Cuatro personas han fallecido en un accidente en el que se habían visto implicadas dos avionetas. Ambas iban ocupadas por dos personas y formaban parte de una excursión que había partido ayer a las 12 y media del aeropuerto donde arribía, dirección a la localidad portuguesa de Vilar de Luz. El accidente ha ocurrido a la altura del aeropuerto de Asturias y una tercera avioneta que acompañaba la expedición ha logrado aterrizar en Santander. La climatología en el instante del accidente era adversa ya que llovía en abundancia y había niebla. En cuanto a las avionetas sin estradas se trataban de una Cessna Skyline 182T y una Cirrus SR22.